muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio de combate de suscriptores contra suscriptores estamos aquí dova king contra folana de nuevo hoy tenemos aquí al señor shiny en nuestros combatitos y bueno vamos a ver qué tal está probando aquí en estos son combatitos como pueden ver es un combate doble vamos a ver qué tal si se envuelve este combate y si vale de verdad la pena estar aquí holanda entonces enfrentándose a dova que me encanta cuando nuestros suscriptores deciden participar al menos un poquito variar de los combates individuales y se meten en los combates dobles me encanta verdad los adoro comienza entonces por lana con una low pun y un tapu coco mientras por el lado tenemos un oricorio y un peli pero no sé qué tanta ventaja le pagar peli pero aquí al equipo de aban estos momentos ya que tanto tampoco como oricorio pueden sacarle ventajas dova decide guardar a su peli pero y lo cambia por tapulele para evitar los ataques de prioridad una excelente opción contra salón y vamos a ver si fue la naca en la trampa lo puni comienza su proceso de mega evolución y vamos a ver si se fue con un sorpresa o si se había predicho el cambio al l que es bastante normal lo puni efectivamente se había ido con un puño y en una excelente presión y se va contra auricorio las muchísimo muchísimo año tapu coco con un brillo mágico del cual auricorio no no tiene cómo contarlo cae entonces el primer poco como de la partida auricorio pero lo reemplazas su amper hola nada de si retirar a lo puni en combate sabe que le puede servir para más adelante esa sorpresa y lo cambia por mío el mío shiny completamente entre comillas legal y fue la nerci retirará tapu coco ok ok para recibir un tango vamos a ver con que se había ido entonces el l y su amper tapulele o fondos va también sacó una over trade y cambia su tapulele por peli pero excelente opción y su amper comienza su proceso de mega evolución de las dos me callas de revelaron falta revelar los movimientos está si es que hay entonces un mega son pero muy muy peligroso muy muy fuerte se había ido con un terremoto no afecta obviamente a peli pero pero lo va a aguantar bastante bien y me imagino que me gusta bien vamos a verlo efectivamente logran aguantarlo muy bien tanto tan gros como mío pero uy que tenemos aquí aunque yo que los restos del millón le ayudan a aguantar un poco más son persona con la protección se espera tal vez el gica arena de ese tangro y peli pero con un huracán huy un fuego fatuo que va derechito a excepción pero excelente opción el vendaval de peli pero hace muy buen daño a tangro bastante lo confundí aparte número porque eres donde reciba daño por la confusión me muero aquí pero está confuso no se golpea se había ido con un desarme contra peli pero una excelente acción le tira la roca lluvias y peli que por qué por ciento que tengo que comprar una porque estoy bastante jodido con eso vamos a ver uy ok ok obviamente por verlo se hará más rápido son porque que tangro pero vamos a ver si lugar 2 sale comal o comal a shaini muy hermosa el letargo perenne que impide que los estados alterados les salgan obviamente por la nada guarda hace tangro para activar su regeneración y salen no un y bajo el campo de lm pero si sale coco puede buscarse la muy bien ni un no puede quemar a comala porque como a la cuenta como si estuviera dormido es una excelente opción y el vendaval de peli pero se lleva lo pude y por delante muy buena opción y muy mal aquí la presión por parte de forman a hacer ese cambio ya que obviamente el vendaval tan tenía desventaja por el lado tanto tipo planta como el tipo lucha lo pude y sale coco para desactivar el campo y dele pero ya no importa cinco poques contra 52 de si guarda su peli pero lo cambia por table de nuevo para aumentar para disminuir para resetear el daño de los ataques de tipo eléctrico de tapu coco vamos a ver tapu coco se había ido con rayo madre mía todos los tapu coco que se llaman tapuñalos madre de dios el mío se va con un fuego fatuo contra el l que simplemente va a hacer como desgaste no le va a hacer mucho daño tampoco va a afectar en sus estados pero bueno y como a la semana entonces con la última base no me lo puedo creer una última base a que madre mía no me puedo imaginar el daño es de como a la impresionante tapu le le reciba año por parte de la cámara y fulana entonces saca al andoruz un andoruz totem que con su intimidación va a fastidiar muchísimo muchísimo pero no afectar del todo a lele ya que como saben de ls especial simplemente lo que tiene que hacer todas guardar a su comala y estará segurito fulana guarda su tapu coco y lo cambia por tangro lo que mientras me imagino que hoy no había guardaba el comala se fue con un psíquico contra la dorus madre mía el psíquico que acaba de 3 al l madre mía como al asado no como un sonámbulo que no tiene más opción que usar última base una excelente como por parte o va bastante tradicional pero muy siempre muy muy funcional holanda saca de nuevo a tapu coco para requitarle el campo a sale le que no está fastidiando muchísimo sale le no dejan pasar a fulana guarda su tapu le le necesita quitar ese campo como sea no sé qué pasa un circuitry que puede sacarle muchísima muchísima ventaja se hace hace campo tapu coco con un brillo mágico va a acabar con comala ya que comala tiene muy malita defensa acá el pobre comalita un circuitry recibe muchísimo año el brillo mágico y es en cadena de tangro terminales de hacer el trabajo sus críticas y se debilita caen dos turnos de lado en caen dos poques de lado en el solo turno sale su amper de nuevo bajo la lluvia y peli perica a forzar obviamente al cambio 3 porque le quedan ambos contrincantes polanes y retirar a tapu coco el combate y sale en miedo que no sé por qué ese sacrificio que va a ser aquí polanas y simplemente van a caer de aquí la victoria está más que cantar el terremoto de su amper gracias a su velocidad yo atacar primero bien está aquí no obviamente no tenía como aguantar lo muy 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 jodido ese suamper quitando queda bastante tocado peli pero se va con un vendaval para rematar ese tangro y el último y único pokemon que queda por el lado de fulano es nada más y nada menos que huy deja de llover ok ok sale tapu coco para hacerle frente a dos temibles pokemon recordemos que peli por puede tener una protección pero no fue la nacer rinde obviamente no tenía mucho que hacer y dova se lleva la victoria en este espectacular combate muy muy bien jugado muy bien controla ese tapu coco y felicidad de verdad vaquín por este pedazo de combate y para rematar seguimos de nuevo con dova con su mismo equipito de dobles que les resulta bastante bien y nuestra este combate de vgc pero no sé si suve ese sino world champi no sé si es el del área del combate no sé por qué tiene este ese nombre a lo mejor es el combate rankeado no sé la verdad simplemente dijo todo y todo y mire que lleve esté aquí para el combate que creía creo ese no sé se lo es en la verdad porque en español no sé muy bien pero bueno aún así decidió animarse está animado probando las dobles que alegría que felicidad que dicha de verdad no vamos a ver entonces está enfrentando más que daba caballo ok que obviamente no es un caballo normal ya que está con v y no con ve que el caballo normal es con ve así que bueno vamos a ver cómo le va de vida enfrentándose a la gente de la internet el entrenador de caballo enfrentándose a nuestro querido suscriptor dova no va comienza con oricorio y con tapulele que la verdad quisiera ver cuál es el combo que tiene con ese oricorio no he podido verle muy bien no he podido verle nada el combo con el oricorio que para que lo pueda estar muy bien la intimidación dice en error y le reduce el ataque a ambos poques pero no importa ya que ambos poques tanto oricorio como tapulele suelen llevarse especiales la sorpresa tampoco sirve oricorio se va con un refuerzo madre me vamos a ver con que traqueza con ese refuerzo y sin errarse a con sorpresa what ok ok claro la sorpresa la podía ser tranquilamente sobre el acero y con uno toca el campo pero madre mía es la fuerza lunar que se ha hecho parecen sin error que con una danza con simplemente un refuerzo un ángel pijan los de lta tal vez no sea el incinerador tradicional de chaleco asalto salma wild de nuevo para intimidar a nuestros participantes aún así están bastante cómodos pero recordemos que acaba de gotitela acaba de ponerle el espacio raro por lo tanto puede pegar muy muy duro guardan a esa hui guardan a gotitela y lo cambiar porta pulpa le un poquito más de sustento a los poques en el combate y una cabeza de guerra es una guay me gama guay por cierto porque acabamos de ver que está comenzando su proceso en mega evolución una cabeza y arriesgada guay puede acabar hasta con el nido de la perra como águila efectivamente se va con la cabeza de hierro no se falla y tapulele no tiene como aguantarla así que sucumbe y oricorio se va con danza despertar que es de tipo eléctrico que yo que es que no me acorda el nombre porque en inglés es la el movimiento característico de oricorio y le hace un daño bastante decente a ese a ese me gama guay saca como a la entonces aquí nuestro de obra y con eso va con un refuerzo como a la también de una defensa bastante bajita por lo tanto bajo tricón puede estar bastante bien magua él tranquilamente saca una cara antonia para quitarse ser y corri encima logra hacerlo gracias le dio una simple cara antonia se tumbó aricorio y comala usando sonámbulo va a duplicar entonces su última base vamos a ver cuántos años logró hacerle ata pum un madre mía madre del amor hermoso esa lta que acaba de meterle ata pulga simplemente le quedan dos poques a ambos contrincantes gotitel y me gama wild contra su ámbito y comala obviamente el terremoto está disminuida de la mitad por el campo de tapulo su ámbito comienza su proceso de mega evolución ninguno de los dos poques contrincantes tiene un movimiento súper eficaz contra su ámbito que estamos refiriéndonos a movimientos de tipo planta un pulso cura que se lo tira me gama wild bastante fastidiosas esas gotitel de soporte magua él siendo más rápida con una cabeza de hierro que comala logra aguantarla con tres puntitos de ella no me lo puedo creer no me lo puedo creer tres puntitos para comala sacó una última basa se puede directamente contra gotitel no señores no se lo he pensado a veces se va de una contra magua y suave con una cascada termina de hacer el trabajo y me gama wild un poco montan supremamente peligroso cae comala recupera la vida gracias al campo de tapulo y los dos casos los contra gotitel y el rival también se acaba de rendir frente a la que en este espectacular combate que la verdad no va se está luciendo muchísimo muchísimo en los combates dobles y ya saben chicos si les gustó este pedazo el vídeo con el nuestro doblemente dova king con el mismo equipo un excelente equipo de los suculentos me gusta si quieren ver más episodios de esto no se les olvide que me pueden enviar sus combates a tanto al privado como a las redes sociales comandes se les ocurra que me pueden contactar y que sepan que obviamente los voy a responder y darle los mensajes bienvenidos sean si no se han suscrito y quieren estar pendientes también de todo el tipo de contenido bienvenidos sean nos vemos entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego chau